¿Cómo quitar el dolor de cabeza rápido? El jengibre es un remedio poderoso. Sean todos bienvenidos a Disfunción Erectil. Les invito a suscribirse al canal y a compartir esta valiosa información. En el video de hoy tenemos una receta. La receta va a ser con el mismo ingrediente. Le vamos a decir tres recetas diferentes. Causa principal del dolor de cabeza. Le vamos a hablar un poquitito. El tipo de dolor de cabeza más común es la cefalea tensional. Es causado por la tensión muscular en los hombros, cuello y el cuero cabelludo. Y también las mandíbulas. Puede estar relacionado con el estrés, con la presión, la ansiedad y la tensión. Así que es una receta bien interesante. A continuación tenemos una receta que puede ayudarle a aliviar el dolor de cabeza. Vamos a presentarle cómo vamos a preparar esta receta. Lo tengo todo preparado. Esto es jengibre guayado o rallado, como ustedes lo llamen. Esto está enrojado. Y también aquí hay otras. Esa es una sola. Aquí está solamente de muestra. Debemos pelarlo bien, desinfectarlo, lavarlo bien. Lo pelamos bien y hagamos para los tres remedios. Le voy a decir exactamente cómo lo vamos a preparar. También debemos decirle que el jengibre contiene moléculas que sean relacionadas con el efecto analgésico. Y antiinflamatorio, que son útiles para tratar los dolores de cabeza. Vamos, como le dije, vamos a utilizar la primera. Vamos a decirle que la primera receta va a ser con esta. Esta es la más rápida. Como ustedes lo pueden hacer. Simplemente ustedes van a coger unas rojadas de jengibre y la van a masticar. Porque a veces estamos en el trabajo. A veces no tenemos tiempo de hacer una infusión o algo así por el estilo. Y la podemos llevar hasta en una servilleta y la masticamos. Al terminar de masticarla, ustedes lo que van a consumir es el jugo del jengibre. Y van a sentir un alivio casi de inmediato. La segunda receta va a ser, vamos, la tengo hirviendo a hervir una taza de agua. La vamos a traer para mostrarles cómo van a preparar la segunda receta. En la segunda receta simplemente lo que vamos a hacer, como les mostré, eso viene siendo 20 gramos o una cucharada de jengibre. Lo van a cortar en trocitos pequeños. Lo van a introducir en el agua bien caliente. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a tapar. Lo vamos a tapar por 10 minutos. A los 10 minutos ya el jengibre ha soltado sus propiedades. Y la tercera receta es, con el jengibre rallado, este suelta sus propiedades bien rápido porque al estar rallado, obviamente. En la tercera receta lo que vamos a hacer, como pueden ver, una cucharada de jengibre rallado. No lo tengo aquí. Se me terminó en la casa. Lo que van a hacer es, este vasito no es demasiado grande. Lo van a llenar con jugo de naranja. Lo dejan reposar por 3 minutos. Y se lo cuelan y se lo toman. Porque ahí sí tienen que colarlo. Entonces, con el primero, la infusión, que está aquí, lo que ustedes van a hacer es, cuando pasen los 10 minutos, lo van a endulzar. La miel también es un antiinflamatorio muy bueno. Le van a echar una cucharada de miel, donde está la infusión, donde está el té. Y ahí, si ustedes no sanan con eso, yo les voy a recomendar que visiten a su doctor, porque los dolores de cabeza también son muy peligrosos. Son síntomas, a veces, de enfermedades bien graves. Y además, los doctores son los que dan los resultados, son los que hacen análisis y son los que saben. Nunca sustituya una medicina de remedio casero por la medicina que le da a su doctor. Siempre chequese con su doctor. Esos son los consejos. La medicina natural es buena, no tiene efecto secundario, pero a veces nosotros no automedicamos y creemos que tenemos una cosa y es otra. Esos son los mejores consejos que le puedo dar. Ahora sí, vamos a endulzar el té y vamos a terminar. Como podemos observar, miren el té, le dejamos ya pasar 10 minutos y miren el color. Ya en 10 minutos ha soltado sus propiedades y bien tapadito no se va a enfriar. Debemos tomarlo caliente. La hora de tomar esto, yo le aconsejo especialmente el dolor de cabeza por las noches, por lo menos una hora antes de ir a dormir, que es la hora cuando el cuerpo descansa. Usted sabe que el estrés es uno de los causantes que siempre vivimos un mundo de andar en carrera. Para arriba y para abajo, los afanes del trabajo, la familia y todo eso. Así que de noche cuando está descansando, como podemos observar, miren el color que busco el té ya, ya está dulce. Necesariamente, si usted no puede consumir mi miel, no se la ponga, pero la miel le va a ayudar, no solamente para endulzar, también le va a ayudar. En el jugo de naranja también es muy bueno. La naranja tiene efecto que le ayuda también, que no es solamente por... Hace mucho que quería hacer tal seta, estaba en investigación de los mejores remedios que podía encontrar. Y encontré que el jengibre es uno de los mejores remedios para tratar el dolor de cabeza. Así que si le gustó este video, no lo piense dos veces, suscríbase al canal, compártalo. El compartir es un gesto de buen vivir. Que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Y recuerde, yo subo video todos los días de la semana. Adiós.